El parto fuera del medio hospitalario es una de las situaciones que requiere una actuación de primeros auxilios. Aunque son casos excepcionales, conviene tener unas pequeñas nociones para saber qué hacer en caso de parto inminente. 5. Solo vamos a poder actuar en caso de parto eutócico, aquel en el que lo primero que se aproxima del feto es la cabeza. En cualquier otro tipo de parto no podremos actuar y habrá que ir rápidamente al hospital. Los materiales que necesitaríamos sería alcohol para las manos del intermitente, suero fisiológico, antiséptico tipo betadine, gasas estériles, pinzas para cortar el cordón umbilical, tijeras, guantes, estériles, sábanas y agua templada, además de un lugar tranquilo y espaciado para la comodidad de la madre en esa fase final del parto.